Geraldine Bazán le pide a Marjorie Sosa la prueba de ADN para demostrar que Gabriel es el padre de Matías. Hola, mis llamitas. Una vez más hablamos de este tema que pique, se extiende. Ahí está otro dicho para ustedes. Ya vieron que voy aprendiendo dicho tras dicho, que son los que más me gustan. Ya saben, ya saben que tengo hasta mi librito. Bueno, la revista Divinotas publica una serie de mensajes de WhatsApp donde supuestamente está Geraldine Bazán pidiéndole a Marjorie de Sosa que le haga una prueba de ADN a Matías para demostrar que Gabriel Soto es el padre del niño y hacerlo que se haga responsable de la manutención. Aquí están viendo ustedes las imágenes de esos mensajes que se enviaron ambas donde vemos a una Marjorie de Sosa agresiva diciéndole de que Gabriel Soto no la quiere, de que confirmando pues a Geraldine de que ella sí tenía, que Gabriel había conversado de que sí tenía una relación con Marjorie y que Matías podría ser fruto de esa relación. A lo que Marjorie se niega a hacerle la prueba de ADN a su hijo, diciéndole de que mejor que se queden con las ganas de querer saber la verdad. Pues mis llamitas, ambas actrices reaccionaron sobre esto, sobre esta publicación de entre supuestamente Marjorie y Geraldine. Más adelante de este video vamos a también ver las reacciones de Gabriel Soto y de Julian Hill. Al enterarse de esta publicación, además Julián también habla del divorcio de Gabriel Soto y Geraldine Bazan. La primera a reaccionar fue Marjorie de Sosa y a través de un comunicado que publicó, un mensaje que publicó en Instagram, dice lo siguiente, vamos a dejar que mi amiga robótica se lo lea. Es denigrante y humillante tener que leer lo que publican estas disque revistas, mentir para vender sus historias macabras sin importar la vida de nadie y menos involucrar menores inocentes, en este caso mi hijo y los de la otra parte también, es un acto infame y vergonzoso. ¿Hasta dónde llegan para vender su revista mediocre? ¿Sólo para destruir hogares y la vida de alguien? ¿Hasta dónde? ¿Qué asco dan de verdad? Actos irresponsables, mentiras con el único fondo vender a costillas del dolor de otros, dañar sin importar las vidas inocentes que están en el medio, deplorable, falsificar identidades, ¿qué más? Niego categóricamente esta información es falsa y tomaré las acciones legales correspondientes porque esto ya rebasó todos los límites de decencia y tolerancia de cualquier ser humano y no lo digo solo por mí pero por toda la gente involucrada. Es infame, las palabras que usa Marjorie para desmentir lo que publicó la revista TV Notas de los opuestos mensajes, ella dice que no es verdad, amenaza con demandar que va a demandar a la revista por haber publicado cosas que ya suficiente, ya la tienen cansada y prácticamente lo niega con esas palabras. Ahora, si llegara a ser cierto de que eso es una mentira, vamos a ver si cumple su amenaza de que va a demandar a la revista a la que la titula como mediocre, vamos a ver si en verdad es como ella dice que eso es falso y que va a demandar. Esa sería la primera reacción mis llamitas, me encantaría saber qué opinan, si les gusta este tipo de videos donde damos opinión, hablamos de los chismes, de las noticias, del espectáculo, no se les olvide de suscribirse, de marcar la campanita para que reciba las notificaciones de los videos que vamos subiendo. Ahora, también Geraldine no guardó silencio y a través de mensajes que se envió con Gustavo Adolfo Infante, que es el periodista que dio el primer anuncio de su divorcio, también niega categóricamente que esos mensajes sean una realidad. Aquí va lo que dijo Gustavo Adolfo Infante sobre los mensajes que se envió con Geraldine sobre el tema. Que estoy en comunicación en este momento por WhatsApp con Geraldine Bazan, si lo quieren ver, estoy con ella, estoy hablando en este instante, y te lo voy a leer tal cual, le digo, Geraldine, hola, le pongo yo, soy Gustavo, no puedes seguir callando, me darías una entrevista, sabes que como siempre, con todo el respeto, aquí eres la víctima desde cualquier punto de vista, solo dime algo, los mensajes publicados son reales, respeto tu silencio y lo comprendo, y me pone Geraldine Bazan, absolutamente falso, ni siquiera he podido ver la revista, estoy trabajando desde muy temprano, es absurdo, bajo, le escribiste a Marjorie, me dice, no, me das permiso de decirlo públicamente, por favor, y me pone ella, Geraldine Bazan, no quiero mi vida convertida en otro circo mediático, tengo dos criaturas a las cuales proteger y cuidar en su momento, de ser necesario aclararé muchas cosas, por eso, lo que publican es fuerte, le digo yo, me pone Geraldine, ahora yo te pido a ti, bueno, hay otra cosa, este, y le digo, Marjorie te mando, Marjorie, ya mando Marjorie un comunicado, desmintiendo a la revista, me pone si, preguntan, dice, es que es absolutamente falso, mis llamitas, ella dice, eso es falso, ella dice que no es verdad, que no fue así, porque además de la poner mensajes entre Marjorie y Geraldine, también pone un mensaje entre Julian Hill y Geraldine, el cual también ella dice, que es falso, otro que también reaccionó cuando se le preguntó, el mismo Gustavo Adolfo Infante, le preguntó a Gabriel Soto, que qué pensaba, que cuál era su reacción sobre este artículo que publicó la revista, de esta manera fue como reaccionó, aquí les va. Son puras mentiras e información falsa, repito categóricamente que ese niño no es mío, a las pruebas me remito y el tiempo me dará la razón, de verdad ya basta, por favor, por el bien de mis hijas, esto lo acaba de citar Gabriel Soto, pero el que más estaba yo buscando su reacción, que era Julian Hill, para saber qué pensaba, no solamente de esos mensajes, sino que de que sus amigos se están divorciando, y todo gracias a todo este bochinche que se ha armado alrededor de su supuesto hijo Matías, y una supuesta relación entre Gabriel y Marjorie. Así fue como reaccionó Julian Hill. La verdad es que no tengo por qué opinar, ni quiero opinar porque no conozco qué está pasando con ella, pero sí te puedo decir que le deseo que de alguna manera termine todo de la mejor manera, porque los dos son grandes amigos. Pero eso no es todo, también Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Julian que qué pensaba sobre esos supuestos mensajes y la publicación de la revista TV Notas, y esto fue lo que le contestó a Gustavo Adolfo Infante, aquí le va. Julián, buenos días, ¿cómo estás? Le digo yo, amigo, necesito hablar contigo, dice, papá, un abrazo, y le digo, gracias, igual, ya viste la revista, es verdad de esto, y se la estoy leyendo en este momento, lo único que te puedo decir es que no le creo nada, ni los buenos días le creo lo mismo que he dicho desde el día uno, puras mentiras, y le digo, ¿a quién, a Geraldine o a Marjorie? Le digo, te escribió Geraldine, dice, Marjorie, dice, de acuerdo, que está de acuerdo, ni con Geraldine no has hablado, dice, qué sorpresa nos llevaba, no, con Geraldine no he hablado, me dice, y le digo, qué sorpresa nos llevamos todos, dice, duro, Gust, duro, y le digo, TV Notas, dice que tú le escribiste a Geraldine esto, dice, nosotros nos mensajeamos hace mucho, y fue una conversación muy respetuosa, y le digo, oye, me tomarás una llamada en vivo, y dice, grabo todo el día, estoy en tele, toma una llamada al aire, y dice, mi abogado no quiere que hable, me está pidiendo el abogado que no diga nada, quiero corroborar la veracidad de los mensajes, es más, vamos a marcarla. Mis llamitas, creo que esto está para no acabarse jamás, creo que la única manera como esto puede llegar a su fin, es a través de esa famosa, y que ya se ha hecho muy popular, prueba de ADN a través de todos los medios de comunicación, y les recomiendo que miren el video, donde hablamos de ese tema, de la prueba de ADN, la llamita menor tiene toda la información, se los comparto, aquí está la portada, para que lo vayan a ver, está picante todo lo que está saliendo sobre esa prueba de ADN, wow, se tienen que enterar de todo lo que está pasando entre Julian Hill y Marjorie de Sosa, pero esto, les digo yo que se me hace muy extraño, porque si ustedes leen bien esos mensajes de Whatsapp, supuestamente falsos entre Marjorie y Geraldine Bazin, parece como que fuera una conversación legítima, parece como que toda la conversación estuviera en orden en sí, como que, por ejemplo, Geraldine Bazin usa la palabra, en vez de decir Gabriel, dice Gabo, que es así como él le dice a Gabriel, también a Marjorie, así también le dice a Marjorie de Sosa, usa las mismas palabras, el diálogo, pareciera que va con el mismo comunicado que envió a Gabriel Soto, decir que ya tiene ya, desde agosto de estar separados de Geraldine, lo mismo, habla Geraldine con Marjorie, eso tiene muchas cosas que podrían nos decir increíble de que esto no sea verdad, creo que eso es lo más increíble de que no sea verdad, pero todo puede caber en lo posible, será que la revista se inventó este diálogo, será que fue algo que se lo inventó tal vez una tercera persona para venderlo a la revista, será que la revista nunca colaboró, esos mensajes entre las actrices, me encantaría saber lo que opinan ustedes mis amiguitas, creen ustedes que eso es verdad, creen ustedes de que el diálogo se ve genuino, en que podría ser una plática de verdad, Gabriel, como ustedes saben, a Julian Hill, acaban de escucharlo, él confirma de que sí habló con Geraldine Bazin el tema, no solamente por teléfono, ella una vez lo llamó para preguntarle si debería de preocuparse, y además de eso, a través de mensajes en esta red social, para poder preguntarle si era verdad lo de la paternidad, o lo del ADN de Matías y Gabriel Soto, ¿qué opinan? ¿Cómo miran la reacción de Gabriel? Porque Gabriel está diciendo de que ese hijo no es mío, él categóricamente dice no es mío, es falso, ya vieron también la reacción de Geraldine, dice que todo lo del mensaje es mentira, Marjorie está con lo mismo, que está amenazando con demandar, y ahora creo que el que más está como marginado en todo este bochinche, es Julian Hill, ya que él creo que está peor, porque está manteniendo un niño que supuestamente no es de él, conforme a lo que dice Gustavo Adolfo Infante, no solamente eso, sino que parece que está en lo oscuro de todo lo que pasa entre esos otros tres, así pareciera. Déjenme su comentario, no se les olvide de darle un me gusta a este video, compártanme sus redes sociales, y síganme a través de Twitter, Facebook, Instagram y Google+. Hasta la próxima.